A Kerem le gustó esta foto. Está pensando en Ande. En esta serie de vídeos titulada, examinamos un misterioso incidente que ocurrió en las redes sociales entre los populares actores turcos Andercel y Kerem Bursin. El gusto de Kerem por una foto en particular provocó una gran especulación y curiosidad entre los fanáticos. En esta serie de vídeos se discutirá en detalle el significado del me gusta de Kerem, el contenido de la foto, las reacciones en las redes sociales, el pasado de la pareja y sus planes futuros de relación. Al llegar, descubre la misteriosa relación de Ande y Kerem en las redes sociales. El significado del me gusta de Kerem, un indicio emocional para Andercel. El hecho de que a Kerem Bursin le gustara una foto de Andercel en sus cuentas de redes sociales creó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Entonces, ¿qué significa el parecido de Kerem? ¿Da una pista de que está pensando en Ande? En primer lugar, cuando a las celebridades les gustan las fotos de otras personas en sus cuentas de redes sociales, generalmente indica una conexión emocional o interés. Que a Kerem le guste una foto en particular puede interpretarse como que expresa sus sentimientos o pensamientos hacia Andercel. Esta admiración por Kerem, que se cree que da una pista emocional hacia Ande, se ha convertido en un tema de gran curiosidad y especulación entre los fans. Se cree que el vínculo especial entre ambos y sus experiencias pasadas son los motivos de esta admiración. Además, esta pista de que Kerem estaba pensando en Ande hizo que se tuvieran en cuenta las relaciones pasadas de los dos. Los proyectos en los que Andercel y Kerem Bursin han trabajado juntos antes y sus experiencias pueden aumentar la fuerza del vínculo emocional detrás del gusto de Kerem. La admiración de Kerem por Andercel, que se cree que da esta pista emocional, se ha convertido en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas. Los fanáticos y los medios esperan ansiosamente los detalles del vínculo especial entre los dos y los sentimientos de Kerem por Ande. En esta sección se examinarán en detalle el significado y las razones detrás de la admiración de Kerem Bursin, que se cree que da una pista emocional hacia Andercel. Se discuten comentarios sobre la admiración de Kerem y especulaciones sobre las relaciones pasadas de la pareja. Contenido de la foto, detalles de la foto que le gustó a Kerem. El contenido de la foto que le gustó a Kerem Bursin despertó una gran curiosidad entre los fans. Lo que representa la foto y lo que contiene puede ayudarnos a comprender la pista emocional de Kerem hacia Andercel. En primer lugar, el contenido de la foto que me gusta suele ser una toma de dos celebridades juntas o vistas juntas. Este tipo de fotografía puede ser una herramienta para expresar los sentimientos de Kerem por Ande o para mostrar su interés por ella. El contenido de la foto puede indicar que Ande y Kerem se reunieron en un evento o reunión especial. Una toma en la que los dos estén íntimamente uno al lado del otro o pasando un rato agradable juntos puede ser un ambiente ideal para mostrar los sentimientos de Kerem por Ande. Además, el contenido de la foto puede representar una escena de proyectos pasados del dúo o un momento especial que pasaron juntos. Es posible que le haya gustado este tipo de foto para recordarle a Kerem sus sentimientos por Ande o para revivir hermosos momentos del pasado. Los comentarios y análisis sobre el contenido de la fotografía pueden ayudarnos a comprender la pista emocional de Kerem hacia Ande. Una toma en la que los dos están juntos o cerca el uno del otro puede interpretarse como una señal que muestra los sentimientos de Kerem por Ande. El contenido de la foto que le gustó a Kerem se convirtió en un motivo de gran curiosidad entre los fans de Ande Ercel y Kerem Bursin. Lo que representa la foto y cuáles son las intenciones de Kerem pueden dar pistas importantes sobre la relación y el estado emocional de la pareja. En este apartado se examinará en detalle el contenido de la fotografía que le gustó a Kerem Bursin y su relación con Ande Ercel. Se discutirá qué representa la fotografía, que contiene y los comentarios hechos sobre la intención de Kerem y se intentará proporcionar una comprensión más profunda de la relación entre ambos. El gusto de Kerem Bursin por la foto de Ande Ercel causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos dieron diversas reacciones ante esta admiración e hicieron diferentes comentarios sobre las intenciones de Kerem. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de los usuarios de las redes sociales ante los me gusta de Kerem? En primer lugar, muchos fanáticos pensaron que el me gusta de Kerem mostraba su interés emocional en Ande Ercel y por lo tanto reaccionaron positivamente a este me gusta. Dijeron que Ande y Kerem son una pareja armoniosa y apoyan que estén juntos.